Con la finalidad de fortalecer la cultura y tradiciones yaquis, el Centro Cultural Yohuara realizó una ceremonia de recibimiento de los parvulitos, que son las ánimas de los infantes, la cual consiste en montar un altar o tapanco y poner una ofrenda con alimentos, dulces, fruta, pan, agua en un jarro de barro, velas y flores para los infantes que ya fallecieron. En español, como usted lo nombra, es el retorno de las ánimas o de las almas. Para nosotros es la llegada de los parvulitos, que vienen a anunciar la llegada de los mayores, que es el primero de noviembre. Entonces este día se inicia con cantos, con procesiones en las iglesias, que a nosotros les llamamos Cova Conti. Este ritual es la antesala de la conmemoración del Día de Muertos en la etnia, pero debido a la escasez económica de las familias, han optado por desaparecer esta tradición. Actualmente el ritual solo se realiza en tres comunidades de los pueblos yaquis, Torim, Potam y Raúm. Es una fiesta de angelitos, una fiesta con pascolas, para que su alma descanse. Entonces para que el parvulito pueda descansar, se le hace una fiesta y a esta fiesta se encargan los padrinos de bautizo, o los que iban a ser los padrinos de bautizo. Y ahí es donde viene el descanso, pero antes de eso se pide todo este mes por esa alma. El altar permanece en cada casa durante el resto del año.